El cómic es un lenguaje gráfico y literario en el cual las dos vías, estos dos canales van haciendo como una especie de danza armónica. Es una combinación entre lo gráfico y lo literario, en el cual puedes contar cualquier historia que se te ocurra. El cómic es tan poderoso como el cine, como la literatura, como el teatro. Recientemente estoy abordando un género que se le conoce como periodismo en cómic, que de lo que se trata es retomar temas de interés periodístico, a veces son sociales, a veces son noticias que suceden en el país sobre todo y en el mundo. Retomar esa información, tratar también de obtener opiniones y entrevistas con especialistas en esos temas y después desarrollarlo en un cómic, en el lenguaje de la historia.